El próximo 25 de octubre, en punto de las 17 horas, se ve efectuar la segunda comparsa tradicional y el concurso de disfraces, la cual tiene como objetivo principal rescatar las raíces mexicanas. El promotor deportivo Pedro Velázquez dijo que la fiesta de Todos Santos en Oaxaca tiene una tradición muy particular de celebrar a sus fieles difuntos. Rescatar nuestras tradiciones, porque esto es lo que estamos haciendo en realidad, tratando de rescatar algo que hemos visto que con los años se ha estado perdiendo, por ejemplo hacen comparsas ahora, muchas, por diferentes partes, colonias, poblaciones, y lo que vemos pues no es lo que es en realidad algo que es de nosotros, que es de la muerteada como le llamamos allá por el Valle de Etla. Pedro Velázquez destacó que en la tradicional comparsa se hace una representación chusca en la que intervienen personajes del pueblo como el doctor, el marido, la esposa, la muerte y el diablo. El motivo de esta convocatoria de hacer este evento es precisamente rescatar estos personajes y lo que estamos aquí plasmando es eso precisamente, premiar a gente que se presente con estos disfraces. Por último, hizo la invitación para que la comunidad atlética se sume a esta gran celebración, pues en cada esquina van a pararse para bailar al ritmo de la banda, mientras los jueces van a calificar al mejor disfraz. Se les está haciendo la invitación a toda la comunidad atlética, por ejemplo, ya que las invitaciones que les hacemos anteriormente, pues es a competir a lo que es de ellos, pero qué padre que ahora pues vayan o que vengan los atletas y que en lugar de ir esforzando por las calles y que a veces ni vemos por el mismo esfuerzo que vas haciendo por la carrera, no nos percatamos de lo bonito que es nuestra ciudad. En este caso, a través de la comparsa, pues vamos a estar parando quizá en cada esquina, con la banda, tocando y disfrutando de los personajes y lógico, pues los jueces van a estar premiando a esos personajes que van a andar en esta comparsa. La comparsa iniciará en la calle de Valero Trujano, en donde recorrerán las principales calles de la capital y culminará en el Jardín Pañuelito. Cabe mencionar que en esta ocasión habrá una categoría exclusiva para los trabajadores de los medios de comunicación, donde el primer lugar se llevará $1,500 pesos. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.